Bueno pues antes de comenzar el video quiero decirles que este video lo iba a subir al canal principal Solo que tuve algunas cosas, pensé algunas cosas y voy a subir este primer episodio al canal principal como estarán viendo ahora mismo Y todo el resto de los episodios serán en el secundario, pero quiero decirles que si el video en este canal llega a 70 likes Voy a continuar la serie en este canal, ok? Así que espero que lo apoyen muchísimo Si están aquí viéndolo pues pueden dejar su super like si quieren que se quede en el canal principal Así puede ser más fácil para ustedes Y si llega, no sé, a menos del 70 pues igual la voy a continuar en el canal secundario, ok? Que es el de Recans, se los voy a dejar en la descripción también Ya que también, aún así el segundo episodio va a estar subido en ese canal Así que se los voy a dejar en la descripción El segundo capítulo ya estará subido en el canal de Recans Y pues nada, nos vemos en el siguiente video Y dentro de nuevo, así es, bye, chau! Ya saben, 70 super likes para que se quede en el canal, vamos! El otro que hicimos con el video de Recans Bueno, pues en esta ocasión como estará viendo pues en el título, más que nada yo creo que estará viendo nueva serie Porque voy a hacer una nueva serie de survival Y de hecho tengo muchas ideas para este canal secundario que les voy a contar a continuación Y en este episodio pues les voy a estar contando, ok? Este video más que nada es para eso, para decirles ideas que tengo y cosas así Lo primero que les quería decir es que voy a hacer una nueva serie que se llama Las Travesías de Recans Espero que les guste el nombre, ustedes también pueden comentar otro Si tienen otro nombre que también podría ser muy, pues muy, o sea que guste mucho Que sea un nombre que llame la atención, más que nada Pues lo pueden comentar, quiero decirles eso Quiero decirles que voy a estar haciendo Quiero decirles que voy a estar haciendo esta serie que se va a llamar Las Travesías de Recans Va a ser una serie survival 1.8 normalito, va a ser un survival normal, más que nada Y quiero decirles, bueno, que se va a llamar Las Travesías de Recans Quiero decirles que tengo pensado otras cosas Esta serie la hice de imprevisto porque ya que es el canal secundario Y yo tengo muchas ganas de hacer una serie desde hace tiempito Pues por eso hago esta Porque quiero completar un survival, ok Quiero contarles algo que es que yo nunca he pasado ni un survival en Minecraft De hecho la primera vez que jugué survival fue en Xbox 360 Edition Y tampoco pasé ni un survival ahí Quiero matar por lo menos al dragón, ok Quiero hacer una, completar una serie por, en la vida, por favor Quiero pasar a una serie, ok Ya es algo mío, ya es como algo que quiero hacer, ¿no? Como una meta mía propia Porque, o sea, ya es que Llevo como cuatro series, para empezar llevo como cuatro series en el canal Principal, este es el secundario Pero yo supongo que mucha de la gente que está en este canal Pues también conocerá el principal Y llevo cuatro series de survival Y de todo, aunque no sea survival Llevo como tres de survival Y ninguna la completé Llevo como dos de Skyblock Y llevo muchas series que ninguna la he completado Y quiero completar una serie, por favor En mi vida, ¿no? En mi vida de Minecraft Como jugador de Minecraft Quiero completar una serie, ¿no? Y esa es la cosa, la razón por la que hago este survival Que se llama Las travesías de Recans Espero que les vaya a gustar Quiero decirles que voy a estar pidiendo 20 superlikes por episodio Esta serie Voy a pedir 20 superlikes por episodio Ok Para ver qué tal va el apoyo Y si de verdad les gusta, la voy a dejar Tengo pensado hacer otra serie Que se llama Que se va a llamar O sea, una serie que no va a tener el nombre Va a ser serie con suscriptores Porque me lo ha comentado un suscriptor en Twitter De hecho, se me acaba de ocurrir esa idea O sea, no se me ocurrió a mí Se le ocurrió a él Pero me dice que Haga una serie jugando con suscriptores Y voy a jugar una vez En este canal secundario Este, también sigo que aquí no hay apoyo O vatos Este, la verdad Sinceramente Si aquí no veo apoyo De parte de ustedes En el canal secundario Pues yo creo que me voy a tener que mudar de nuevo Al canal principal Y este lo voy a tener que dejar abandonado Unos cuantos días Porque Pues no se No se ustedes como lo tomen Yo digo que recibiría de la misma forma Los canales de De este canal Que los del principal Así que no habría ningún tipo de problema Pero si veo que de verdad Le ponen Apoyo a este canal Y todo Ustedes ya saben que Si subo en este canal Videos Sería más contenido Para ustedes Y Pues más que nada Es para ustedes ¿No? Porque Hay gente que me dice Si suben más videos Recans ¿Qué pasa Recans? ¿Por qué no subes videos? Cosas así Y es lo que digo ¿No? Que Que si Apoyan este canal Yo voy a subir muchos videos Voy a subir como uno diario incluso Si no Si no es que como unos 4 o 5 a la semana En la medida de lo posible Y Eso les quería decir ¿No? Que si no Que si No veo apoyo en este canal Pues Voy a tener que Cancelar este proyecto Porque si no Sería muy malo Apoyo ¿Qué es el apoyo? Que ustedes dejen su like Y su comentario ¿Ok? Es eso Más que nada Para mí eso es más que El mejor apoyo del mundo Los dislikes No No importan Eso no es para mí No es más apoyo Ni menos apoyo O sea Si un video tiene 20 likes Y 8 dislikes O 15 20 100 Lo que sea O sea Eso no me importa Yo lo que Lo que va son los likes Y los comentarios ¿Ok? Ni las viste De nada Solo like Y comentarios Y ver la participación De ustedes ¿No? Eso más que nada Yo sería Mi O sea Mi argumento Sobre apoyo Y eso ¿No? Que pues si veo apoyo aquí Voy a seguir No se preocupen En este canal Yo digo que voy a seguir Y voy a seguir Intentándolo Con este proyecto Del canal secundario ¿No? Del canal de Recanto Si se escucha Ahí en Skype Es porque No lo No lo puse Inocupado Lo siento Es un error Mío Pero bueno ¿No? ¿De qué se le va a hacer? Entonces espero Que no me Que no me Sigan enviando Tantos mensajes Pero bueno Ok Vamos muy rápido Ok Me siento bien Porque creo que Ya comenté La mayoría De lo que quería decir Lo de la serie Del suscriptor Lo de la nueva serie De Recans Adventures Quiero decirles Que cuando termine Esta serie Posiblemente Haga Más Más series Futuramente Si esta serie Tiene apoyo Obviamente La voy a seguir Voy a pedir 20 likes Por episodio Si no llega 20 likes Lo voy a seguir Subiendo Hasta que llegue A 20 Eso va a ser Mi argumento Ok Y si veo que Ya Ya de por si Ya Ya como que Ya les deja De disfrutar Y eso pues Es lo que les digo Que ese canal Pues lo voy a tener Que dejar No voy a irme De Youtube Ni mucho menos Es solo un canal Yo tengo el canal Super Recans El principal Que si no lo conocen Pues ahí está Pero yo digo Que la mayoría Lo conoce Porque la mayoría Vienen de ahí Quiero decirles Que muchas gracias Por su apoyo De verdad Se los agradezco Muchísimo Y a los que están Vistos este video Y todo Quiero mandar Más saludos A suscriptores Así que Si ustedes me piden Un saludo Yo los saludaré Ok Quiero decirles Que mi Facebook Que está en la descripción También Cosas así Cosas que les quería Decir En este video En esta serie Les voy a platicar Cosas Que ustedes quieran Incluso Voy a hacer preguntas Y respuestas A lo mejor En dado caso Voy a responder Preguntas Ok Esta serie va a ser Más que nada Para hablar con ustedes Dudas que me pregunten En algún video Pues se las responderé En aventuras con Recans Esta serie Todo Ok Todo se los voy a decir Por acá Quiero que me digan Cuanto quieren Que dura la serie Yo una vez Hice una encuesta En la de Recans Adventure La serie de mods Que tuve que cancelar Por problemas Con el mundo Y todo eso Que la verdad Me dio mucha lástima Pero bueno Yo quería terminar Esa serie Pero les digo Que no sé Qué maldición tengo Que no puedo terminar Una jodida serie Ok Así que Pues eso Espero que Vayan a apoyar Esa serie Ya saben que Voy a hacer A lo mejor Una serie Con suscriptores Si veo el apoyo De ustedes Si no Pues No Pero si veo el apoyo De ustedes De parte de este canal Este canal secundario Que se llama Recans Voy a hacer una serie Con suscriptores Ok Jugando con ustedes Con cada uno De ustedes Por ejemplo Un día invito a No sé A Karim Por ejemplo El que me dio la idea Otro día invito a Damiyu Por ejemplo Este Otro día invito A todos Ok Voy a invitar Al que sea Porque Esa serie Es para eso Para conocerlos Ustedes Y todo Para que jueguen Conmigo Y salgan En los videos Ya que Muchos me dicen Como salir En un video Mío Y pues Voy a hacer Esa serie Ok Así que Quiero que me digan Cuanto quieren Que dure Estos episodios Yo digo Que los voy a hacer De unos 15 minutos O 20 minutos Estoy dando vueltas En círculos Sin sentido Pero bueno Ya tengo comida Tengo un poco Más de iron Y eso No Más que nada Era lo que les quería comentar Espero que Que apoyen mucho Este canal Y esta serie Y que Pues comenten Ustedes pueden comentar Lo que quieran Que quieren Que suba este canal Porque es para eso Subir lo que ustedes quieran Ok Subir De todo Ok De todo lo que Lo que se les ocurra Lo voy a subir aquí Voy a Hacerme una mesa aquí Y creo que me voy a hacer Una Un pico Y una espada Ok Voy a agarrar este iron Pues como les digo Los episodios De esto Va a ser De más o menos Unos 15 minutos Voy a esperar Que este iron Se cocine Voy a matar A estos cerdos Porque Vamos a ocupar Mucha comida Y si no Van a ser Unos 15 o 20 minutos Por episodio Quiero matar Al dragón Quiero llegar Al end Quiero ir a A matar Al wither Quiero invocar Al wither Y luego ir a matarlo Ok Quiero hacer todo En esta serie Así que Si pudiéramos ir Full iron En este episodio Estaría muy bien Yo Espero que si pueda Terminar Una serie En la vida Así que Vamos a ver Pues Yo creo que si termino Este episodio Full iron Estaría muy bien Me pondría Happy Very happy Very happy To use Yo digo que si Yo digo que si Vamos a ir full iron Porque A lo que veo Está bastante bien Esto Y yo digo que Estamos muy bien Ok Está muy bien El día de hoy Esta serie Yo digo que Va a ser Esta serie La quiero terminar De si o si Ok Incluso Si la dejo de subir No se Es que En serio Que esta serie Yo digo que no Tiene que Tengo que completarla Ok Tengo que completarla Porque ya es cosa mía Ya me voy a volver Loco No Me voy a volver Loco Si sigo Sin pasar Una maldita serie Ok Una jodida serie De survival Así que bueno Con esto Ya tendremos 23 de iron Yo digo que Voy a ir a A cocinar Este iron Hice una encuesta En twitter Pregunté que Que querían de serie Skyblock O survival O un mapa De minijo O lo que sea Mapas Más que nada Y ganó survival Ok Ganó survival 1.8 Así le puse Ganó survival Y pues Ustedes eligieron Ganó survival Y yo espero Que lo apoyen Ok Quizá puede cambiar Porque el tweet Ahí sigue Así que Yo lo estoy grabando Ahorita que tiene Como 20 o 30 votos Y va ganando survival Ok Así que Yo digo que Se va a quedar así Eso espero Porque si no Se van a enojar conmigo Pero bueno Voy a hacer esto aquí Ok Pues me voy a hacer La armadura Me voy a hacer Una espada de iron Perfecto Me voy a hacer Un pico de iron Que tenemos aquí Varios Varios palitos Voy a hacer esto Así Y yo digo que Yo digo que En este episodio Ya vamos a ir full iron Y ya yendo full iron Yo creo que ya daría Por terminar el episodio Ya que está Está bastante bien Ok Y full iron En el primer episodio Está más que bien Así que Pues yo digo eso Que Que ir full iron Aquí Y todo Bueno Eso no era Lo que les quería decir Digo que Que pues Espero que vayan a apoyar Esta nueva serie Las nuevas Las nuevas ideas Que tengo en mente Pues las voy a Dar a cabo A llevar a cabo Para Para ver Que 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 Recibimiento Tiene No También quiero Que este canal Crezca Ok No quiero que se quede Estancado Porque Yo desde que empecé En youtube Este He buscado nuevas ideas Para Para seguir creciendo Y todo La idea no es Quedarse Estancado La idea es Seguir creciendo Eso supongo yo Más que Yo digo que La mayoría de los que Hace La mayoría de los que Están en youtube Buscan crecer más No quedarse Ahí siempre Yo pienso Y yo digo que En cualquier cosa No solo en youtube Es lo que se busca Ser más reconocido Cada vez que tu trabajo Pues Más visto por otra gente Y así Faltan las botitas Y el casco Este video Lo voy a hacer de 15 Porque Le digo que Pues es el comienzo Y es más que nada Para ver el recibimiento Y todo eso Que ya se los dije Como mil veces Un millón Así que Mientras vamos A matar Un poquito de mobs Ya que Podríamos necesitar Sus huesos Después Ok Ahí tenemos Unas vacas Tenemos siete de pollo Yo digo Comida Aquí Como hay muchos animales No nos va a hacer falta Así que eso está bien Y Pues si no Estoy feliz Porque ya quería Empezar una serie Ok Ya quería empezar Una serie de survival Porque es que En serio Se los juro Que ya Era como una Maldición Que no pudiera pasar Ni un solo survival En la vida Y Estamos aquí ¿No? Dándolo todo También quiero Quiero subir Black Ops 2 Quiero subir Cambiando de tema Obviamente Ya les digo Que quería terminar Un survival En la vida Perdonen ahí Los live spikes Creo que es porque Por llevar tanto El minecraft abierto Tanto tiempo De hecho Le voy a bajar Los chunks Un poquito Porque Siempre hay que Esperar Tampoco quiero Que se queme Mi pc O le pase Algo malo Por estar Forzándola tanto Porque tengo El twitter abierto El steam Creo que incluso Tengo el Black Ops 2 Abierto Ya ni me acuerdo Vatos Pero Les digo Que aquí voy a subir Muchas cosas Ok No me voy a desmotivar No me voy a rendir Tan rápido Que diga Ay no Que no tuvo Tanto apoyo No Yo quiero buscar La manera En que A ustedes les guste Y a mi también Ok Que eso es lo que Lo que se busca Hacer un youtuber Que a su gente A lo que los ven Pues Les entretenga El contenido Si no pues No vas a ver Un youtuber Que te aburra Es obvio A ver Así que yo digo Que eso es más que nada Lo que les quería decir Muchísimas gracias Por escucharme aquí Por apoyarme Si gastas aquí Comenta Hashtag Yo llegué a esa parte O algo Porque la verdad Que me sentiría muy bien Si alguien lo pusiera Ok Porque eres un Verdeo Descansito Un prajo Ok Vamos a matar Este zombie Ahí me dio otro lagazo Pero no importa Porque casi no se sienten Bueno Mira Casi no se sienten Un poquito ¿Verdad? Pero Tampoco es cosa Del otro mundo Ahí hay una ovejita Ok Vamos a matar Este zombie Y vamos a agarrar La comidita Y ya vamos Full iron Ok Yo digo que me voy a llevar Esto Y me voy a llevar Esta comida Ok Voy a ir a matar A la oveja De por ahí Voy a tirar Estos tres picos De madera Que no se para que Los tengo ahí Voy a matar A esas ovejitas Que están ahí Me hago una cama Se hace de día Y GG episodio Ok De hecho ya duró Creo que más de 15 minutos A lo mejor hasta dura 20 Pero Vamos rápido Porque Este episodio Ya tenía que terminar Pero seguimos A full A full HG720P4K Ok Pues ponemos La mesita Aquí Nos hacemos Esto así Y esto así Y Bueno 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 ¿Qué te pasa? A ver Esto así Y esto así Y tendríamos la cama Dormimos Y Primer episodio Terminado Ok La verdad Está muy bien Ninguna serie Había llegado tan lejos En el primer episodio Bueno Tan lejos Entre comillas Porque si hagamos Full Iron O sea Ya vamos bien Tampoco está mal Tampoco quiero Acelerar tanto el proceso O sea Ni que fuera UHC Tampoco Pero Full Iron Siempre está bien Ok Siempre y Full Iron Está bien en un survival Ok Así que tampoco Es que vaya tan rápido Y nada Pues espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Pueden dejar un super like Y recuerden que voy a pedir 20 super likes Para cada episodio De aventuras Aventuras No 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 Travesías de Reca Las travesías de Reca Así que 20 super likes Ya saben que aquí les voy a platicar todo Ustedes Pregúntenme lo que quieran En un video Y yo si me acuerdo Se los contestaré aquí Lo que quieran Consejos Sobre YouTube Lo que quieran Ok Esta serie Va a ser una serie Para platicar con ustedes Ya saben Pronto se viene una serie Grabando con suscriptores Puede ser que lo hagan el principal Ok Puede ser que lo hagan el canal principal Esa serie Porque la verdad Me gustaría mucho Hablar con ustedes Y todo Conocerlos Y pues nos vemos en el siguiente video Adiós Bye Chau Síganme en Twitter Que hay siempre avisos de todo Amigos Chau 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 Chau